Te fuiste a buscar un nuevo amor Te fuiste a buscar una ilusión Diciendo que mi amor olvidarías Sin embargo yo sabía que tenías que volver Te fuiste cuando más yo te quería Te fuiste cuando te necesité Me dejaste mi vida tan vacía Y he hecho una porquería Por tu culpa me quedé Pero en la vida El que la hace la paga Lo que empieza termina Y lo nuestro terminó Pues ya no ves La vida es una ruleta Abojándome la vuelta Y tu número perdió Hoy vienes a tratar de abrir mi puerta Resulta que ya vi, ya lo cambié Tú sabes que ya no abren esa puerta Para mí eres una puerta Que hace meses te enterré Dime bien lo que te digo Porque ni loco yo vuelvo contigo Ay, contigo no vuelvo Ya lo he decidido Era mejor que siga tu camino Dime bien lo que te digo Porque ni loco yo vuelvo contigo Contigo no vuelvo, no vuelvo jamás Contigo yo no vuelvo jamás Dime bien lo que te digo Porque ni loco yo vuelvo contigo La mano arriba, la mano arriba Una bulla, una bulla, una bulla Pregúntate a la Chambi Pregúntale a Marí Que ni loco yo vuelvo contigo Pregúntate a la Roli, pregúntate a la Lía Porque ni loco yo vuelvo contigo Contigo no vuelvo a que te saquen la lotería Que ni loco yo vuelvo contigo Salir contigo es perder canacoría Que ni loco yo vuelvo contigo Dime bien lo que te digo Porque ni loco yo vuelvo contigo Contigo no vuelvo, no vuelvo jamás Contigo yo no vuelvo más Yo que te digo Porque ni loco yo vuelvo contigo Quédate con todos tus Quédate con los amigos Quédate con los amigos Y allá en el otro mundo Que en vez de infierno Me encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Y allá en el otro mundo Que en vez de infierno Me encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí De ahora En adelante Cambiaré mi forma de vivir Todo el cariño tan inmenso Que guardaba para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Con gente Con gente Muy diferente a tu manera De pensar y de sentir Y te aseguro que el cariño Te guardaba para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Es el cariño Que guardaba para ti Es el cariño Que guardaba para ti Tengo una y mi pensé Lo voy a dividir Es el cariño Que guardaba para ti Tengo una y mi pensé Lo voy a dividir 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 No voy a vivir, no voy a vivir.